Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, bienvenidas aquí en poesiamaspoesia.com, la revista de poesía por excelencia, que ya cuenta con 256 números de revista, es decir, como 50, 200 poetas que habremos presentado, como mínimo, que debe ser, es una barbaridad. Bueno, hoy vamos a ver a Facundo Cabral, que no podía faltar, por supuesto. Entonces, Facundo Cabral, bueno, vamos a ir viendo. Se llama, fue bautizado Rodolfo Enrique Cabral Camiñas y nace en La Plata, Argentina, el 22 de mayo, hace poco, de 1937. Conocido por su nombre artístico Facundo Cabral. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Así lo van definiendo. Él dirá, en 1937 salí de mi madre, pero entré en el vientre del mundo. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar. Aunque compuso canciones y algunas de estas transcedieron a nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá, su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, satírica, el misticismo, cristianismo, anarquismo, optimismo, hedonismo y libertad. En ellas citaba constantemente a Jesús, a Tawalpa Yupanqui, Kirilish Namurti, Borges, Whitman, Teresa de Calcuta, entre otros. Al momento de definir su trabajo, Cabral aseguraba que en vez de trovador o un contador de historia, él representaba lo que en la Edad Media se conocía como juglar, artista ambulante que ofrecía su espectáculo, música, teatro, literatura o charlatanería, a cambio de dinero. En los recitales que realizó, el compositor revelaba algunos aspectos personales de su vida, como que no tenía hogar y que recorría el mundo viajando de hotel a hotel. Por eso se autodefinió como vagabundo first class. De primera clase, ¿no? El cantautor fue el único portavoz acerca de su vida y obra. Por ejemplo, el cantante Alberto Cortés, quien realizó extensas giras con el músico, escribió una columna de opinión cuando falleció el cantautor en la que sostenía que fue un personaje controversial que se inventó a sí mismo. Facundo Cabral fue asesinado en Ciudad de Guatemala el 9 de julio de 2011 por sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. La Unesco ya lo había declarado en 1996 mensajero mundial de la paz y también había sido nominado al premio Nobel de la paz en 2008. Hacemos una primera... Entonces, como comentaba, que hay muy pocos poemas que circulan por internet, no llegué ni a tres rondas. Es decir, que hay dos rondas solamente de poemas y no encontré más o no fueron seleccionados. Es curioso, ¿no? Esa confusión. Matar... También es para, más que leerlo, es para escucharlo, porque vídeos de él hay muchos. Digo que en internet, en Facebook, hay trocitos ahí, hay mucho material de él que está circulando. Vengo de todas las cosas. Traigo en las manos el verso, las flores y las manzanas, también el agua y los panes que Dios dejó en mi ventana. Traigo las puertas abiertas de la noche y la mañana, un canto venezolano y una duda tucumana. Traigo el amor que mi pueblo canta en mi longa sencilla y una vaguala modesta para contar maravillas. Traigo la fe de los hombres, la luna de las muchachas, y si no traigo esas cosas, entonces no traigo nada. No soy cantor porque pueda, sino porque tengo ganas. Me gusta más que el esfuerzo, la fuerza de la guitarra. Conozco todas las formas de la cifra y el poder. Ninguno como Atahualpa. Nunca me pudo mover. No busco la recompensa, ni me importa la alabanza. Para el cantor verdadero, ser cantor es la alabanza. No soy pobre por dinero, ni porque no tengo tierras. Soy pobre porque no tengo una mujer que me quiera. Entre las cosas que mueren, supongo que está el ayer. Y nada tan imposible como el retroceder. El movimiento es la causa fundamental de la vida. La muerte no me convence con sueldo, casa y comida. Vengo de antes y de nunca. Vengo de siempre y ahora. Vengo del tiempo infinito, de las piedras y las olas. Vengo de todas las cosas, pero vengo de la flor. Si ella no dice nada, ¿qué puedo decirte yo? Vengo de un lugar. Vengo de un lugar donde las puertas se ponen para el abrigo y no para el enemigo. Vengo de un lugar donde el sol y la naranja son la alegría y la fiesta y el silencio es la copla más bella del payador. Vengo de un lugar donde el domingo sigue siendo un buen pretexto para hablar de cualquier cosa, de la gripe de Lucía, del amor de la María, que ha llegado un forastero que luego se nos fue. Vengo de un lugar donde no olvidan de cantar los buenos días al primero que se encuentran, donde el verso está en las manos y las manos en la tierra y los ojos en el cielo y en la lluvia la canción. Vengo de un lugar donde mi hermano ya no tiene hambre ni frío, donde el viento y la Teresa son los únicos vecinos y la vida es el puchero que mi amigo cocino. Vengo de un lugar donde no importa los discursos, las promesas, los rencores o las broncas, porque todo el entusiasmo que la gente está en la siembra o en el hijo que ha llegado o el hermano que partió. Vengo de un lugar agradecido tanto a Dios como en las cosas que tenemos por su gracia, donde canta una milonga cualquiera que tenga ganas y eso es solo suficiente para que lo escuchen bien. Vamos amigo, ya estás ahí, basta de excusas y sé feliz. El enemigo está adentro, no busques al enemigo afuera de la frontera, el enemigo está adentro, usa gorra y cartuchera, el enemigo del pueblo tiene un socio en esta guerra, el que acaba con los indios va a quedarse con la tierra, escapa de los cobardes que atrasan la evolución, los que viven sometidos a la panza o al patrón. Hombre valiente es aquel que no permite cadenas, que a partir de la razón busca justicia en la tierra, con un revólver es fácil, es valiente hasta García le pega un tiro a cualquiera y lo hicieron policía. Entre pobres, entre pobres yo nací, entre pobres me crié, entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo, solo diciendo que sí, se cumple nuestro destino. Yo vengo de donde el diablo perdió la categoría, el conquistador la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Manuela todas las noches del año y casi todas las siestas. Me gusta la hembra callada, pero el caballo ligero, el fervor del mexicano y el vino del chileno. Me gusta andar bien despacio, tan despacio como el tiempo, que acaba con todo el mundo, a pesar de ser muy lento. Suelo pasar el invierno con la leña que recojo, no soy esclavo ni amo para vivir de los otros. El hornero hace su nido, como yo hago mi canción, cada cual con cada uno es ley de la creación. Tal vez mañana me vaya, si se me ocurre partir, y si no me da la gana, me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo el día en que yo me muera, otro canalla andará agitando por la tierra. No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro del peligro del amor, mi madre tuvo siete hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor. Ahora sé, ahora sé, que la misma luz creció a Moisés y a Rembrandt, ahora sé quién es el dueño de mi pasado confuso, ahora sé a quién pertenecen todos los que fui, y no inútilmente, porque por ellos estoy aquí. Amada mía, ahora sé por qué murieron los que murieron y por qué cantan las aves. Ahora comprendo el dolor de mi madre, porque estoy enamorado. Ahora sé dónde quedó mi niñez y cómo encontrarla, para qué son tan bellas las cigüeñas y por qué aman a las campanas. Ahora comprendo el poder infinito de las flores y las profundas voces del silencio. Ahora sé que la serpiente es otra maravilla de este maravilloso mundo, que el pecho es una hoguera quieta y los ojos un volcán que se prepara a invadirlo todo, que la sombra es otra forma de la luz y que el recuerdo es una medida del corazón. Ahora conozco los caminos que llevan a la música y los caminos que ésta sugiere porque estoy enamorado. Ahora sé que amar es ser eterno y que la muerte es otra forma de este bendito incendio. Ahora tengo con quién compartir a Rilke y a Picasso, a Mahler y a Lao Tse, a Gibran y San Agustín, al Pan y los antiguos egipcios, a Carmina Burana y la montaña porque estoy enamorado. Ahora sé que todo es ahora y ahora es para siempre que se pueda liberar el alma, que darse es crecer y que el otro es lo mejor de uno. Ahora sé que puedo volar cuando quiera, ahora sé que estoy vivo porque alguien me espera. Ahora sé los secretos del mar y la ballena, las diversas formas de la verdad y la maravillosa certidumbre de las bellas mentiras. Ahora es mío el dolor de todos y la alegría de nadie. Ahora soy el protagonista del eterno cuento y ahora que me miras estoy seguro de saberlo todo porque estoy enamorado. Ahora que dices lo que sin saber callabas siento en el alma que he vencido al miedo, que Chagall es un poeta porque el color es una bendita palabra, que todo me pertenece porque me perteneces, que Lorca era un campanero porque al leértelo en voz alta oí las mejores campanas de Andalucía, que las golondrinas ya lo dijeron todo, que es hermosa la estrella que descansa en Colmenar Viejo cerca de Navacerrada donde nunca nos prometimos nada. Ahora sé que la tristeza es otra cosa, además de nadie, que entre el sueño y la vigilia vive la ensoñación, el verdadero estado que no sé dónde se dividen las cosas, que la lluvia es otra confesión. Ahora comprendo que debo comprender aquello que me desagrada porque estoy enamorado. Ahora sé que soy bueno y que puedo ser hermoso porque estoy enamorado. ¡Ay, qué pedido! A veces me sucede en Buenos Aires. Me subo en todos los trenes pero bajo en Buenos Aires. No la entiendo. Día a día la construyo, sueño a sueño. Loco empeño que comienza y termina en mí, donde el corazón y sus recuerdos me alimentan y crecen sus historias. La memoria se mira en el río y me devuelve antiguos colores, pequeñas historias, cuestiones menores de aquello que conocí, los que tal vez fueron solo un pretexto para escribir la obertura de mi poema universal. Por aquí pasaron todos los que he sido, persiguiendo a la misma canción que persigo. Buenos Aires es un barco gris que navega alrededor de sí mismo en el mar de la nostalgia que algunos llaman río. Buenos Aires es un ruido en el centro de los temores, como la vida es un pequeño estallido entre dos grandes silencios. Buenos Aires es el incendio de mil cosas vanas. Buenos Aires es el costado que me faltaba para ser un hombre entero. Si no le canto, me muero. Buenos Aires es un cuero sacándole al infinito, secándose al infinito. Buenos Aires es un circo para caminar por la cornisa del lado del vacío. Buenos Aires es un valle de cemento al borde de la tristeza. Buenos Aires es el tango donde Malena llora como ninguna. Buenos Aires, la reina de lata, cara maquillada, pieza en alpargatas. A veces me sucede Buenos Aires, fantasmas del que aprendo la nostalgia, de todos los que fui cuando la niebla, de todos los que soy cuando la magia. A veces yo me encuentro y no me encuentro donde Florida enciende a las muchachas, donde el tango es un asunto misterioso, desesperado amor que me declara. A veces, si Piazola me desata, comprendo todo el ancho de mis calles que a fuerza de canción me pertenecen como el sabio silencio de los valles. A veces, cuando Europa está cansada o el desierto se duerme en los camellos, regreso a caminarlo, caminado, en busca de no sé qué antiguo verso. A veces, casi siempre, Buenos Aires me queda tan de paso como el sueño, entonces, en Corrientes o en Lavalle el más exacto espejo recupero. A veces, me sucede, Buenos Aires, y siempre me suceden los caminos que me brindan el pan que no sabía y me quita mi más preciado vino. Desde lo peor de nadie Desde lo peor de nadie y lo mejor de ninguno renacerás invicto en el invicto mundo renacerás entre la hierba divina que salvará el espíritu de Whitman o donde el hombre fue Constantinopla o donde fue tan sabia Alejandría renacerás un día en los trigales que iluminaron a Van Gogh o en medio de la noche misteriosa donde estalló Rimbaud renacerás para llorar porque no sabes renacerás para cantar porque confías renacerás para buscar ansiosamente igual que yo a la mujer perdida renacerás de todos y serás el uno renacerás y lo sé porque renaceré contigo igual que ayer una y mil veces para recomenzar conmigo y con los otros el antiguo y bello cuento lujurioso de sueños y manzanas y silencio con que recrea el Todopoderoso renacerás para cantar la gloria del que decide caprichosamente el curso de los mares y los ríos de la nada bulliciosa de la gente las diversas verdades y la fauna la soledad que solo está en tu mente los reflejos de una sola luz la eternidad que vive en el presente bueno seguimos infancia un día antes de su nacimiento su padre se fue del hogar su madre y sus otros seis hermanos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo Cabral quien expulsó al resto de la familia Cabral afirmó varios años más tarde que su nacimiento se produciría en una calle de la ciudad de La Plata pasó sus primeros años en Berrizo localidad adyacente a La Plata posteriormente la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tandil provincia de Buenos Aires en una entrevista de 2009 relató una historia de su infancia según la cual a la edad de nueve años escapó de su hogar y estuvo desaparecido cuatro meses su propósito inicial era llegar hasta Buenos Aires para conocer al entonces presidente argentino Juan Domingo Perón ya que tenía la referencia de que el mandatario les daba trabajo a los pobres después de una larga travesía transportado por diferentes personas al llegar a la ciudad capital un vendedor de la feria Franca le dio la dirección de la casa rosada más aquel señor le dijo enseguida es muy difícil que te atienda porque los presidentes suelen ser gente ocupada pero yo leí en el diario que mañana 19 de noviembre va a ir a La Plata porque es el aniversario de la ciudad ándate ahí así que se fue a La Plata durmió al costado de la catedral y al día siguiente Facundo Cabral siendo apenas un niño logró burlar el cerco policial alrededor del mandatario y su esposa Eva Duarte cuando un policía lo agarró para retirarlo el presidente que estaba saludando hacia ese lado le dijo al policía déjelo venir e hizo parar su automóvil descapotable que tenía un estribo al que Facundo se subió de inmediato y conversó con ambos quería decirme algo le habría preguntado el presidente sí hay trabajo respondió Facundo en un reportaje confesó que Eva Perón en ese momento diría la primera frase ética que él escucharía en su vida y que lo acompañaría por siempre por fin alguien que pide trabajo y no limosna gracias a esa conversación logró que su madre obtuviera empleo y el resto de la familia se trasladara a Tandil durante su infancia se convirtió en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio pues se había convertido en alcohólico desde los nueve años de edad escapó y luego cayó preso a los catorce por su carácter violento en la cárcel un sacerdote jesuita de nombre Simón le enseñó a leer y escribir lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación primaria y secundaria los cuales llevó a cabo en tres años en lugar de los doce que era el periodo normal en Argentina un año antes de cumplir su condena Cabral escapó de la prisión aunque recibió a una ayuda del sacerdote gracias a un vagabundo Cabral conoció la religión aunque declarándose libre pensador sin pertenecer a iglesia ninguna poco después se inició en el medio artístico como músico y cantante él dirá en 1954 caí violentamente al desierto empujado por Jacques Prévert y otros poetas Verlaine por ejemplo que era el directo de Borges que es mi directo y me encontré con Jesús que me hizo nacer definitivamente a los 17 años y al costado del Atlántico después la lluvia borró mis huellas y ya no supe regresar a casa de todas maneras siempre sentí que había nacido demasiado temprano o demasiado tarde recién ahora siento que llego a tiempo a todas partes porque coincido con el tiempo de todos pues estoy en la eternidad de lo esencial por eso cualquier cosa que haga es inevitable la poesía se ha quedado cerca y embellece todo por eso me escucha la gente fácilmente llego a la esencia de las cosas donde constantemente nace algo todo lo que canto llega a destino porque yo conozco el secreto el mundo muere y renace constantemente y en cualquiera de sus costados se manifiesta lo milagroso no hay desesperación que no sea iluminada no hay acto que no sea emocionante todo feto avanza hacia el nacimiento desde que siento que soy parte del universo todo es melodía ahora sé que bendijo a Tchaikovsky sin tiempo ni espacio porque soy uno con mi destino lo supe al entregarme voy a todas direcciones con el único ritmo estoy solo y feliz y eso significa que corté el cordón umbilical que plenitud se siente cuando uno no extraña al vientre materno ni sueña con el más allá que serenidad la eternidad ahora puedo provocar vida en todas partes porque amo a cualquiera antes me simbolizaba en el arte pero ahora me simbolizo en mi ser por eso me son fáciles los milagros por eso las palabras son claras y la alegría mucha he convertido mi vida en arte escribir es una aventura un viaje de descubrimiento por los caminos menos convencionales de la vida la literatura la literatura me abre la cabeza y el corazón por eso puedo tener una visión universal salvarme de las mezquinas parcialidades donde naufraga la mayoría escribir es enamorarse del peligro ejecutar el arte de vivir entrar en el ritmo del flujo y el reflujo afinar al corazón con el vacío a la oscuridad con la revelación cada día me parezco más a lo que escribo que es lo que mejor me podía pasar lo que quiere decir que al escribir fui planeando lo que quería hacer o el destino me fue llevando la mano de una u otra manera emprendí un camino en el que me convertí Cabral citaría así sus inicios en el medio musical empecé a cantar con los paisanos con la familia Techeiro en Tandil el 24 de febrero de 1954 un vagabundo me recitó el sermón de la montaña y descubrí que estaba naciendo corría a escribir una canción de cuna vuelve bajo y empezó todo en 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba música folclórica admiraba a Tawalpa Yupanqui y a José Larralde se trasladó a Mar del Plata a Ciudad Balnearia Argentina solicitó trabajo en un hotel el dueño con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar así comenzó su carrera dedicada a la música su primer nombre artístico fue el indio Gasparino sus primeras grabaciones no tuvieron mayor repercusión luego se presentó con su apellido verdadero en 1970 grabó no soy de aquí ni soy de allá que consagró su éxito empezó a ser conocido en el mundo grabó en nueve idiomas con cantantes de la talla de Alberto Cortés Julio Iglesias Pedro Vargas o Neil Diamond entre otros bueno vamos a antes de terminar bueno bueno voy a seguir un poquitín ahora va el exilio el exilio durante la dictadura militar de 1976 a 1983 era ya considerado un cantautor de protesta lo que lo obligó a abandonar Argentina en el 76 se radicó en México donde continuó componiendo y haciendo presentaciones se estima que recogió recorrió 165 países en 1984 regresó a Argentina con su nombre consagrado ofreció un recital en el estadio Luna Park siguió por Mar del Plata en 1987 hizo una presentación en el estadio de fútbol de ferrocarril oeste en Buenos Aires con capacidad para 35.000 personas el 5 de mayo de 1994 comenzó una gira internacional se presentó en conciertos junto a Alberto Cortés en La Cortés no quita lo cabral uniendo humor y poesía con las canciones que hicieron famosos a ambos intérpretes en enero de 1996 ambos actuaban en la ciudad de Mar del Plata cuando Alberto Cortés debió ser operado debido a una obstrucción en la carótida así que Cabral continuó con la gira de la cual se hizo una grabación ya casi invidente el mismo resumió en una nota fue mudo hasta los 9 años analfabeto hasta los 14 enviudó trágicamente a los 40 y conoció a su padre a los 46 el más pagano de los predicadores cumple 70 años y repasa su vida desde la habitación de hotel que eligió como última morada bueno hacemos la última con una flor en la mano supe que nada se sabe y no sé qué es lo que supe si volar es irse abajo o si cae aquel que sube me fui más allá del hombre casi a la altura del niño pero no pude encontrarlo por eso vuelvo contigo más no importa lo que digo si la historia es una sola hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando y por todas esas cosas es que regreso contigo madre que me has enseñado que es un círculo el camino y sólo el que va muy lejos puede encontrar su destino es decir lo que está cerca o el lugar donde ha partido más no importa lo que digo si la historia es una sola hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando no soy de aquí ni soy de allá me gustan los que se callan y me gustan los que cantan y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa me pasan cosas como esta aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo única razón y causa pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios que se mueve alguna estrella cuando arranco una flor por eso si hay uno hay dos supe del diablo la noche que al hambriento dije no también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios ando solo por la vida con un tono y dominante modestamente cantor sin pretensión de enseñar porque si el mundo es redondo no sé qué es ir adelante andar y andar siempre andando nada más que por andar no vine a explicar al mundo solo vine a tocar no quiero juzgar al hombre al hombre quiero contar mi condición es la vida y mi camino cantar cantar y contar la vida es mi manera de andar un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo yo bailo con mi canción y no con la que me tocan yo no soy la libertad pero sí el que la provoca si ya conozco el camino pa' qué voy a andar al costado si la libertad me gusta pa' qué voy a vivir de esclavo elegir yo siempre elijo más que por mí por mi hermano y si he elegido ser águila fue por amor al gusano prefiero seguir a pie y no en caballo prestado alguien por una manzana pa' siempre quedó endeudado siempre se llega primero el que va más descargado el día que yo me muera no habrá que usar la balanza pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza doy la cara al enemigo la espalda al buen comentario porque el que acepta un halago empieza a ser dominado el hombre le hace caricias al caballo pa' montarlo perdón si me propasé y me puse moralejo nadie nadie puede dar consejos no hay hombre que sea tan viejo me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo me gusta andar pero no sigo el camino pues lo seguro ya no tiene misterio me gusta ir con el verano muy lejos pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos me gusta me gusta me gusta me gusta el sol Alicia y las palomas el buen cigarro y la guitarra española saltar paredes y abrir las ventanas cuando llora una mujer me gusta el vino tanto te ha visto te ha visto a cundo hombre chiquillo me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no como los tractores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí ni de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad ¡Bravo! Perdón Pobrecito mi patrón Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo se volvió rico pero se murió de sed yo no sé quién va más lejos la montaña o el cangrejo pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo quién sabe quién sabe si al apoyarse es mejor que el deslizarse pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo más que oro es la pobreza lo más caro en la existencia pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo solamente solamente lo barato se compra con el dinero pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo qué me importa ganar diez si sé contar hasta seis el oficio del cantor el oficio del cantor es cosa maravillosa caray que contarle al mundo que en casa no sea una rosa o que vino del oriente una nueva mariposa o que Dios y la verdad viven en todas las cosas el oficio de cantor es tarea aventurosa para el sediento la copla es el agua milagrosa por compartir con Ciriaco esa cuestión misteriosa que es nada más que la vida aunque le llamen milonga el oficio de cantor se aprende teniendo ganas abriéndole al sol la puerta y a la sombra la ventana o dándole tiempo al tiempo para el verso para el trigo para la fe la esperanza y perdón a los amigos ser cantor no es un oficio es ser espía del viento pues se canta con su voz que es Dios compartiendo el verbo es andar soles y lunas con la manzana entera que el Señor puso en mis manos para dársela cualquiera para cantar compañero hay que perder todo el miedo si sale bien cambiará mi vida si sale bien cambiará mi vida si lo digo ahora no lo callaré jamás pero no sé cómo decirlo ni siquiera sé por qué vine me llamo Facundo Cabral y a veces como ustedes tengo miedo y tengo frío tengo rabia o estoy asombrado como ahora que veo cómo se divierten los ricos dónde estaba el dinero que nunca vi ahora ahora que sé lo que comen aunque no sepa qué es tal vez podría contarles por ejemplo que mientras vuestros abuelos mataban indios los nuestros les hacían las mansiones las sillas y las meses o pedían justicia inocentemente porque la justicia tiene precio como vuestras mujeres y ustedes tienen el dinero para comparar a ambas no sé si me recuerdan yo les vendía los periódicos donde brillaban las hijas que entregan a los ingleses con quienes se dividían el país yo le lustraba las botas de cabalgar con los militares al fin y al cabo son parientes porque en toda la familia rica hay un primo militar por las dudas desde la vereda de enfrente los veíamos festejar las navidades cambiarse apellidos y provincias decidir nuestros sueldos y nuestra jubilación debo reconocer que no me gustaba no me gustaba que se llevaran lo que hacíamos nosotros pero se podía aguantar después de todo aguantar era lo tradicional en nuestra clase lo que me resultó insoportable fue que Manuela cansada de la pobreza seducida por el lujo se fuera con uno de ustedes aunque debo reconocer que para bien porque lucía mucho más hermosa con su cara maquillada y sus joyas dentro del Mercedes Benz con el que pasaba veloz e indiferente frente a nosotros entonces me cansé y dije debo excitar a mi gente para que termine con los privilegios de unos pocos que de ninguna manera son el país ni siquiera en la ropa que usan ni en la música que escuchan leí mucho para convencer mucho pero se me fue la mano porque mi gente sin altura para entenderme y sin valor para seguirme no me escuchó solo me escucharon ustedes que al tener acceso a los libros tenían curiosidades parecidas a las mías es decir que cambié de vereda tal vez para no quedarme solo para ser inconscientemente traidor a los antiguos compañeros que por la ventana ahora me ven como uno de ustedes solo me queda robar comida para ellos y alguna de vuestras perfumadas mujeres para mí yo yo que no tengo parentesco con aquellos que forjaron una historia honorable o vergonzosa que no llevo catedrales ni murallas en la sangre o la memoria yo heredero de nada yo que no puedo cantar la gloria de una raza ni a tesoros pergaminos yo empujado por el viento en el bahío sagrado del eterno movimiento con todos y con nadie forjo mi alma y con ella alimento a la esperanza que me lleva de sur a norte y de este a oeste yo que con el campesino como el pan y con el poeta bebí el vino yo que con el negro fui negro y blanco con el blanco yo que como Whitman sentía a todos a mi mesa yo que con la grandiosa sal de las diferencias fortifiqué mis huesos en el diverso universo yo vengo a vivir contigo la eternidad de un día en la luz o la sombra como vos decidas amigo que tampoco tienes antiguos poemas en honor de tu abuela esta es nuestra vida nuestro sol nuestra tierra el mundo de nosotros que llegamos una noche sin nada y de nadie nosotros desnudos y cualquiera criaturas de Dios donde se mezclan mil cantos diferentes ojos imprecisos y sangre a la deriva itálica o galicia los incas o los persas el fango y los tambores este mundo es el nuestro y esta sagrada confusión es nuestra raza esta es nuestra vida y ya que en ella vivimos comencemos a amarla el día que yo me vaya cuando el universo me abandone y el viento desgaste mis manos cuando el universo me abandone y el viento desgaste mis manos y abre bien mis pasos cuando el sol esté ausente del cielo y no me alcance el día cuando el mundo no me proteja del vacío cuando el todo se aleje y se confunda en la nada cuando en la noche se refleje mi antigua duda y ya no vea en ella mis ojos entonces cambiaré mi torpe cuerpo por las alas con las que entraré en la mañana del despertar eterno más allá de los sucesos momentáneos extasiado por las sutiles y vagas nubes donde se repetirá la tenue luz que es la vida a quien sabré de misterio entero para poder escribir por fin el poema porque eso es la vida un constante tejer y destejer de vagas sombras sin más sentido que la belleza la vieja luna de oriente y las campanas de Lorca la llamarada de Whitman y la belga de Mallorca el sol el amado sol que enciende toda la vida esa fiesta permanente por la que mi alma camina el espíritu extasiado y la gloria de los días la salud de Dinamarca y el encanto de Turquía una idea que armoniza con tantas otras ideas dos hermanos en Tandil un abuelo en Galilea una madre que me espera y un padre que no conozco Nueva York cuando la nieve y México cuando rosco una milonga sureña un par de botas tejanas una esperanza infinita y una flor en la ventana una canción inconclusa y un jorongo mexicano amores en todo el mundo y nada preso en la mano un amigo en el desierto y un maestro en la montaña la libertad más hermosa y la idea más extraña esas cosas dejaré el día que yo me vaya querida perdóname si a ti no te dejo nada una cerveza en Holanda un pintor en Salamanca una hoguera junto al nido un poema en Casa Blanca una pregunta en el aire y una respuesta en el alma las noches en el mar rojo y los veranos de España la voluntad y el delirio una vieja gorra griega un turbante del nerguel dos máscaras una quena esas cosas dejaré el día que yo me vaya querida perdóname si a ti no te dejo nada la lluvia sobre Marruecos en el bolso pan y queso y la Biblia liberando a mis sueños y a mis huesos la locura satisfecha y la conciencia tranquila los temores que perdí en París o Alejandría amo y señor de mí mismo sin bandera y sin espada al viento devolveré las maravillas prestadas las alegrías de ser y hacer lo que uno ama querida perdóname si a ti no te dejo nada fantástico espera que sigue 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 un poquitina la bibliografía realizó sus últimos conciertos en una gira en América Central se presentó en la ciudad de Guatemala el 5 de julio de 2011 en el Expo Center del Gran Tical Futura Hotel a las 20 horas donde para despedirse expresó lo siguiente ya le di las gracias a ustedes las daré en Quetzaltenango y después que sea lo que Dios quiera porque él sabe lo que hace el jueves 7 se presentó en el que sería su último concierto en el Teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango el cual cerró interpretando la canción No soy de aquí ni soy de allá fue asesinado dos días después en la ciudad de Guatemala víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Farinias en el cual conducía al cantautor y a su representante al Aeropuerto Internacional La Aurora desde el hotel donde se hospedaba para continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones el atentado fue perpetrado por varios sicarios que se dirigían en tres vehículos y armados con fusiles de asalto en el Boulevard Liberación quedando únicamente herido el empresario y fallecido el cantautor ¿Cómo? No Después se cuenta que fue todo una ban bueno lo leo En julio de 2012 fiscales costarricenses dijeron que Cabral fue asesinado por parte de una disputa entre el costarricense Alejandro Jiménez González alias El Palidejo y el nicaragüense Henry Farinias ambos miembros de la pandilla Los Charros aliada con la familia Michoacana involucrada en el lavado de dinero en cantidades de más de mil millones de dólares El cartel Los Charros ligado a la ya fracturada familia Michoacana estableció su red centroamericana con apoyo de El Palidejo principal sospechoso del asesinato del trovador argentino Facundo Cabral El Palidejo fue condenado por el asesinato de Cabral el 7 de abril de 2016 Influido en lo espiritual por Jesús Lao Tse Chuang Tzu Osho Kishnamurti Buda Kwartama Artur Schopenhauer Juan el Bautista San Francisco de Asís Gandhi y la madre Teresa de Calcuta predicó el misticismo la desaparición del ego y la autorrealización global de la conciencia humana En literatura tuvo admiración por Jorge Luis Borges con quien también montuvo conversaciones filosóficas y por Walt Whitman Este rumbo de observación espiritual inconformista se imprimió en su carrera como cantautor que tomó el rumbo de la crítica social sin abandonar su habitual sentido del humor No se conoce que Cabral haya tenido participación militante en movimiento político alguno aunque por muchos años abogó por el pacifismo como forma de solucionar conflictos autodefiniéndose como violentamente pacifista y vagabundo first class Se identificó en sus últimos años con una especie de anarquismo filosófico y contemplativo Recuerda esto dice Frases de él El amor no es un sentimiento es una actitud Sé feliz no le pidas permiso a la razón Gracias a mi obra mi tiempo se extenderá en los demás por eso cada cosa que escribo es un dibujo en la eternidad Me he transformado en un hombre libre es decir que mi vida se ha transformado en una fiesta que vivo en todo el mundo desde la austeridad del frío paragónico a la lujuria del Caribe desde la lúcida locura de Manhattan al misterio que enriquece a la India donde la madre Teresa sabe que debemos dar hasta que duela ser cantor no es un oficio es ser espía del viento pues se canta con su voz que es Dios repartiendo el verbo cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida a la pregunta que le hicieron por quién es lo que es contestó por lo que vi por lo que oí por lo que leí es decir que soy lo que soy por Rembrandt Paul Klee Erasmo de Rotterdam y Octavio Paz por Beethoven y Michael Legrán es decir que me amas por lo que amo por los maestros que les acerco a los curiosos a los que están ávidos de buenas noticias reconocimiento no existe una lista documentada de sus reconocimientos discográficos pero Cabral mismo dijo entrevistado por Jaime Bailey que un día le fueron entregados tres discos de oro y dos de platino en la misma entrevista contó que eso fue en Buenos Aires y cuando volvía para el hotel él no tenía una vivienda propia sino que vivía en cuartos de hoteles tomó un taxi cuyo conductor lo reconoció el conductor del taxi al ver que llevaba cosas algo voluminosas le preguntó que llevaba ahí y Cabral respondió que llevaba tres discos de oro y dos de platino el taxista sintió curiosidad y detuvo el vehículo para contemplarlos a lo que Cabral luego de explicarle que las discográficas le daban cada disco luego de vender tanta cantidad de copias le dijo que si les gustaban se los obsequiaba cosa que hizo Cabral volvió a encontrarse por casualidad con este hombre al tiempo al volver a abordar su taxi quien al ver de nuevo a Cabral invitó a su casa donde le mostró que tenía los discos en una pared casi como en un altar ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por el voto unánime de la legislatura por tenia y merced a su gran trayectoria en la escena musical nacional internacional y por su infatigable labor como mensajero de paz y unidad de los pueblos del mundo por 40 votos a favor y ninguno en contra la legislatura porteña convirtió ley un proyecto de la diputada de protesta republicana Silvia Maschdalani que declara ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires al cantautor Facundo Cabral según el artículo uno la legisladora afirma que hizo la presentación no solo porque el trovador posee una vastísima trayectoria en la escena musical nacional e internacional sino por su infatigable labor como mensajero de paz y unidad de los pueblos del mundo recibió el premio Conex diploma al mérito como uno de los cinco mejores balaristas de la Argentina en el 85 en reconocimiento a su constante llamado a la paz y al amor la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura lo declaró mensajero mundial de la paz en el 96 de hecho el presidente Oscar Aria Sánchez de Costa Rica lo propuso para el premio Nobel de la paz es miembro honorario de amnistía internacional memorándum de su muerte en los premios Grammy del año 2012 grabó 120 discos en cuanto a su obra literaria dice de su obra literaria Cabral mencionó en alguna ocasión que había escrito alrededor de 22 libros sin títulos y sin autor que eran considerados por él como textos manuscritos que se editaban y se imprimían de los cuales existen traducciones en chino mandarín o japonés por ello la siguiente es una lista incompleta de sus obras en el campo literario y los títulos algunos de los títulos son paraíso a la deriva conversaciones con Facundo Cabral mi abuela y yo salmos Borges y yo ayer soñé que podía y hoy puedo uno ayer soñé que podía y hoy puedo dos cuaderno de Facundo no estás deprimido estás distraído los papeles de Cabral la magia de Cabral mi encuentro con Facundo Cabral terriblemente solo maravillosamente libre hasta aquí muchas gracias fantástico que producido 120 que increíble que persona que maravilla lo asesinaron que era ya viejito ¿cuántos años tenía? no se mira nació en el 37 y murió en el 2011 digo que ya en las últimas grabaciones se lo veía ahí 74 con bastón también muy bien fantástico muy bien que pensador ¿no? sí y toda la vida al revés le pasó ¿no? a los 9 alcohólico alcohólico a los 14 aprende a hacer y en 3 años se saca la educación básica luego a los 40 todo al revés qué personaje pero cómo se encauza ¿no? pero qué bien qué encauzado ¿no? digo yo creo que lo conocí porque es amigo de Fernando tuvimos una cenamos con él un día ¿ah sí? creo que sí tengo el recuerdo pero no sé en un concierto que daba en España pero no sé tengo que preguntar porque a lo mejor me lo estoy confundiendo con otro cantautor argentino pero era un gran cantautor argentino el que nos encontramos qué bueno y lo de los libros ¿no? qué curioso también en esa cosa de desvincularse del yo que ni siquiera lo firmaban bueno era el goce de escribirlos sí pero qué cosa entonces debe haber muchos ejemplares que no se sabe si son de él ¿no? en algún lado estarán ¿no? claro bueno ahí están los títulos ¿no? paraíso a la deriva paraíso a la deriva bueno y sus canciones ¿no? hay que ir a ver los vídeos está muy divertidos además ese humor que tiene ahí para las entrevistas es encantador ¿no? y cómo habla y cómo qué pulsión claro es eso muy pulsional digo ahí se ve ese sujeto gozante pulsional que lo puede todo cuando se lo propone ¿no? el sujeto bueno de haber salido de dónde venía también tuvo que enseñar ¿no? que eso enseña a uno de que si fue posible no importa dónde vienes sino a dónde vas claro y a los nueve años encontrarse con Perón qué genio claro para pedir trabajo qué bueno y justo le dijo una frase novedosa ¿no? Eva Eva le dijo sí muy bien muchas gracias bueno seguimos el próximo día por supuesto muy bien saludo un abrazo adiós chao chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros